Vamos por acá, por acá, por acá, vamos para la mesa porque tenemos ya invitada Sonima Ferrufino. Buenos días, querida. Bienvenida a La Cocinada Gila, magia de tu espíritu. Así es. Mensajes de luz. Momento relax. Momento relax. Mensajes de luz. Aquí en mesa tienes una serie de cosas. Traje alguno de los checheritos que me encantan. Checheral dice oráculo de abundancia, dice un libro. De San Miguel Arcángel, del Ángel de la Guarda. O sea, tú puedes sanar tu vida, tú puedes hacer lo de Luis G. Y de los cuatro acuerdos. Tenemos que hacer un segmento solo de hablar de los cuatro acuerdos en nuestra vida que nos facilitaría. Y ahí te trajo un regalito, un mensaje. Gracias. Son una plumita maravillosa que me la dieron en Argentina ahora que llegué de viaje. Ahora cualquiera. Cualquiera. Y ella va a cerrar el ojo. Mira, la divina. Un mensajito maravilloso. Una de las formas en que... ¿Lo puedes decir o no? Movimiento. Movimiento. Ok, déjalo allí. Yo voy a tomar uno. Voy a tomar uno. Y lo voy a dejar aquí también. Lo que pasa es que se nos fueron... Verdad. Lo que pasa es que se nos han ido las chicas y hoy estamos tú y yo aquí intimando en la mesa. Bueno, ahí viene la aricanota, tranquila. Intimando en la mesa. Chévere. Y bueno, mensajes de luz. Quería compartirles. Yo personalmente soy fanática, fan club de los mensajes, de las cartitas, de los oráculos. Tengo muchísimo, los colecciono. Así que ya saben, si quieren un regalito para mí, ese es perfecto. Estoy ya por sacar el mío personal, se llama Descubre tu magia. Y son decretos y frases positivas para uno trabajarlo en el día a día, ¿no? Con mensajes y con... Con otra manera más de uno confiarse. Entonces, quería traerles como algunas... Algunos demostrativos, pero también quería compartir con las personas esto como que para qué, cómo se come, de qué sirve. Tú sabes, ponelo práctico en el día a día, que uno está corriendo, mamá, el trabajo. Miren, yo los tengo, algunos, no todos obviamente, pero algunos los tengo en mi mesita de noche, otros los tengo en el estudio, por ejemplo, cuando a veces estoy dictando algún taller o alguna sesión, así, por ejemplo, pongo uno de estos que son muy neutrales. No tiene que ser de ángeles. Hay de ángeles, hay de cuarzos, hay de cristales, hay oráculos y mensajes positivos y de luz de todos los temas habidos y por haber. Si usted cree en Dios, llame en el universo, lo que usted crea. Si no cree en nadie, pero cree en la verdad y el amor también hay. Y hay unos muy neutrales como oráculos o frases de abundancia, que todo lo puedes, que el trabajo es de ti para ti contigo, positivos, afirmaciones positivas. Esta, por ejemplo, que dice, tú puedes hacerlo, que no está dirigido a ninguna fuerza divina en particular, pero sí, creo que a nuestra propia fuerza divina habla del yo, del poder, de la determinación. Al final recordarnos que también la divinidad reside en ti, somos parte de la creación y del universo. Ayer escuchaba a un artista maravilloso en un programa internacional que hablaba, es un escultor que ha estado con el Papa y todo, y sabes qué maravilla, corte comercial, como digo yo, hablaba de que ya somos tan, o sea, tenemos que tener esa conciencia tan elevada y empezar, ya no es una opción para nosotros como seres humanos. Y que la composición química que tienen las estrellas en el universo es la misma composición química de nuestras células y nuestra sangre. Entonces, obviamente era un canal muy reconocido, yo era un escultor maravilloso, un maestro, y me sorprendió muchísimo. Y es parte de eso que nosotros hablamos, ¿no? De tomar conciencia, de fijar tu intención, de mantenerte en positivo, de buscar canales, herramientas y formas de estar óptima. Entonces, en Descubre tu Magia, hoy había propuesto hablar de oráculos o mensajes de luz. ¿Para qué? Para justamente eso, para buscar esa frase positiva, a lo mejor esa palabra específica que era justo lo que tú necesitabas. A veces yo hago canalizaciones de ángeles o pongo los mensajitos a mí de los ángeles perfectamente que me encantan, y las personas me escriben, era justo lo que necesitaba. Con eso me confirmas lo que me acaba de pasar, o con eso confirmo el sueño que tuve, por dar un ejemplo. Miren, les quiero recordar que en la vida nada es casualidad, nada, todo pasa para algo y con un fin. Y en base a eso, independientemente del oráculo, el mensaje, la carta, o inclusive, yo traje aquí unas plumitas que me regalaron, pero podemos hacerlo con nuestras propias cartulinas, con mandalitas, podemos hacerlo en familia, podemos escribir palabras o decretos personales entre los miembros de la familia, y tenerlos, yo tengo estos, por ejemplo, que mandé a hacer de portavasos, son magnéticos, pero lo uso de portavasos, y tenerlos en una jarrita, en una vasija, y todos los días sacar una palabra, una palabra, y de ahí poder, tal vez, trabajar una frase por lo que estamos agradecidos. ¿Sabes qué? Yo crecí rodeada de personas que practicaban el Evangelio, y siempre, pues, los evangélicos o católicos, o cualquier persona que lea un libro dirigido a su religión, dice que simplemente tomas el libro sin... Aquí hay que ayudar. Sí, el libro se manifiesta, tú lo abres y sin decidir ningún versículo ni nada ahí, y siempre va a haber un mensaje para ti. Sí, con la Biblia hago eso también. Yo, honestamente, no tengo Biblias en casa, porque no practico ya en ningún régimen particular, yo digo que soy deísta, con la simple observación del universo y la vida, yo sé que existe un poder superior, lo acepto como tal, esa soy yo. Lo maravilloso es la diversidad de... Sí, yo tenía un libro hace poco que habla de la inteligencia emocional, y dije, ¿será que esto funciona así? Y tomé el libro y lo abrí, y me salió un mensaje, mira, pao, pero precisamente de lo que me estaba pasando ese día. Y dije, las señales existen. Ahora, ¿cómo reconocer esas señales de luz? Porque sí, señores, las señales existen. Las señales de luz, ahí te lo dejo para si quieres leer algún mensaje. Las señales existen y están... A ver, ¿qué me sale para usted en su casa hoy? En una palabra, en un decreto, en un oráculo, en un mensaje, en un sueño, en una valla, en una canción, en una palabra que escuchen en el programa. Yo he visto mensajes maravillosos en una valla publicitaria X, en un puente. Entonces, lo importante es siempre tener una intención definida y tener los canales abiertos y estar atentos. Porque a veces queremos que me resuelvan, que me hagan, que me digan, pero yo no entiendo, pero yo no oigo. Pero, ¿cómo es posible? Entonces, vivimos como nube negra con pies por ahí andando, hablando mal de todo el mundo y conectando con personas que ya se lo hemos hablado. Y por otro lado, me cierro a poder conectar con entorno, con lugares o con personas que vibran, porque todo es vibración. Vibración es energía y todo vibra en el universo entero. Y todo es energía. Hoy no vamos a hablar ni de coaching, ni de micro, ni nada de eso. Exacto. Pero sí de que al final todo es energía. Exacto. Y poder subir nuestra energía con lugares y personas que tal vez están un poco más positivos y de esa manera abrir esos canales para ese mensaje, para ese... Porque por lo menos tal vez tú, yo pude tal vez haber traído, no es el caso, oráculos o algo que tenga que ver con alguna religión. Claro. Específicamente soy súper abierta en ese sentido. Mira. Y tú me dices, no, yo no practico religión, yo no quiero irla. Ahora te cierras a la oportunidad de que a lo mejor aquí viene una palabra que dice, abstinencia, recuerda tu pasado y honra a tus ancestros, abstente de no decir y ni decretar lo que no corresponda para el mayor bien tuyo y de tu árbol genealógico entero. Recuerda que eres verdad divina y viniste a vivir y ser feliz. Y esto no está relacionado a ninguna religión. Mira que al inicio cuando ya te colocaste todo este libro aquí yo dije... Que se volvió loca. Lujería. Bruga, hoy tengo mi gente de frujo a fuerza. Dije, esta me salió medio brujita, pero ahora por ejemplo, esto que es el oráculo de la abundancia, al abrirlo... Lo compré por ahí, en una librería. Dice que si tienes muchas ideas te conviene compartirlas, ponerlas en acción y si no tienes ninguna o todas son oscuras, ponlas bajo el sol. Ponte tú también y busca inspiración. Habla mucho de lo que tú mencionabas anteriormente, del positivismo. Pregunta, ¿en Panamá dónde consigo esto? ¿En librerías? En librerías, yo tengo muchos años ya coleccionándolas, me las regalan, las he comprado. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar también compro. Yo no desaprovecho porque pues no siempre hay. Yo les confieso que estoy armando dos. Ya tengo uno listo ya en el horno para salir, se los voy a traer cuando venga. Miren, cuando les lleguen o tengan mensajitos, este es de una amiga mía que es angéóloga. Son mensajes positivos del Arcángel Miguel, por ejemplo, o de protección. Por dar un ejemplo de un montón, porque tengo de afirmaciones, de decretos, de decretos de poder, de los cuatro acuerdos, de afirmaciones para sanar tú y programar tus propias células y cosas positivas. Por ejemplo este, ¿cómo lo sacas? Simplemente abrirlo y ahí está el mensaje. O, acuérdense de esta frase, se los regalo siempre, la intención define el resultado de toda acción. Si no estás en el piloto automático de que, no sé, o no me doy cuenta, es la intención porque eso te da un enfoque, te conecta a lo que piensas con lo que sientas, lo enfocas y eso es lo que vas a proyectar siempre abiertos a recibir las señales. Una manera maravillosa es ponerlos así como un abaniquito, yo, yo, este soy yo, Sonima la bruja que le gusta a mí. Yo lo pongo en mi corazón, lo envuelvo en luz blanca para transmutar como quien lo haya tocado, la manufactura, la producción. Lo envuelvo como en luz, también lo puedes limpiar con eso, hay mil formas. Yo tengo un taller y certificación de oráculos, o sea que... ¿En serio? Certificación de terapia de oráculos de luz, para que sepan. Estamos ya en esa promoción casualmente, pero son dos días intensos de trabajo, de hacer tus propios oráculos, de trabajar con los mensajes de los cuarzos, de las diferentes tiradas, formas, cómo canalizar, cómo conectar con lo que estás sintiendo, que al final todo es abrirte a los canales perceptuales energéticos para poder pasar, porque al final somos un canal, pasar la energía y el mensaje. Sonima y yo vuelvo, Sonima y yo la bruja, me los pongo en el corazón, los envuelvo en luz, fijo mi intención y pido un mensaje de guía ante alguna situación y lo hago. Que es lo que ya te digo, hacen algunas personas con su Biblia. Exacto. O lo esparces así y puedes tal vez activar energéticamente las vitras o puntos en tus manos. Yo siempre recomiendo la izquierda, por el lado izquierdo nuestra energía femenina es donde recibimos, el lado derecho nuestra energía masculina es donde damos, concretamos y manifestamos. Cuando reciban platita izquierda dan por la derecha. Entonces como voy a recibir un mensaje con los ojos abiertos o cerrados, todo el mundo siempre hace así. ¿Saben por qué? Porque están conectando con la esencia del corazón. En ese instante que uno cierra la ventana externa, es lo que pensaste con lo que ahora estoy sintiendo. Conectas con lo que estás pensando o pidiendo o sintiendo y tomas una carta y un mensaje. Esa es una de muchísimas, muchísimas formas de hacerlo. Y simplemente si no, por ejemplo esta que me encanta, yo empiezo a barajearla y voy pensando en el mensaje positivo para empezar mi día. Hoy antes de venir aquí, he estado aquí alistándome, respiré, hice mi ejercicio de mindfulness, vengo con el regalito para ustedes y me encuentro a gusto y en plena sintonía con mi vida. Logro que mi cuerpo alcance su punto óptimo. Claro, porque es que tengo que hacer ejercicio y estoy en eso, que tengo que bajar un poco de libras de peso. Entonces, por ejemplo, ese es un mensaje con el que yo conecto y para mí hace sentido en donde sí, voy a lograr lo que me propongo. Todo mensaje positivo puedes aplicarlo a alguna escena en tu vida de seguro. Y los negativos lamentablemente también. En la cocina de ají siempre decimos, eres lo que comes, pero adivinen, también lo dijimos ayer al inicio, usted es lo que lee, usted es lo que escucha, usted es lo que piensa y qué mejor manera de, no puedo decir callar la mente porque la mente nunca se calla. No, esa es la loca de la casa y quiero hacer un alto, la mente no se calla. No se calla. Hay coaches y terapistas diciendo eso por ahí. No se calla. No se calla, hay que entrenarla y es un aliado y es parte de lo que somos, somos un cuerpo mental, emocional. Ya me tocaste el tema. ¿Te diónde era? Me dio el tema, se acueron los oráculos. Hace poco tocó un tema, perdón, leí una frase por allí que decía que lo difícil era callar la mente. Y yo digo, pero ¿cómo callo la mente? Si esta es mi máquina en movimiento, en funcionamiento, 24-7, de aquí viene mi creatividad, de aquí viene todo, de aquí sale la energía, la intención. Lo que pasa es que se vuelve loca y sale por ahí en tacones, en cuera, con la así, o sea, no, eso tampoco. Mira. Hay que entrenarla. Yo creo que hay que entrenarla y no hay mejor manera de que así como cuando usted se quiere ver espectacular y sale a hacer ejercicio, pero come bien, almente su mente con pensamientos y frases positivas todo el día. Yo digo de mensajes, frases, afirmaciones, decretos, oráculos, como le quieran llamar, decir, independientemente de cualquiera práctica o religión, más allá de eso es conectarse con empezar el día o con antes irse a dormir o que ante alguna duda poder tener una herramienta de muchas más para subir tu energía, para que te haga como tomar conciencia interna. Acuérdense, y este otro regalo para yo ir cerrando acá, porque si no, pues me voy aquí hasta las 12. Nosotros atraemos lo que pensamos y nos convertimos en lo que sentimos. Son dos energías y que de lo que de tu boca salga siempre, siempre, Male, siempre, eso yo sé que tú estás alineada conmigo, que lo que de tu boca salga de tu corazón proceda. Y no vivamos en el piloto automático de la loca de la casa, de que... Y por ahí mismo sale sin filtro, que es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, que lo que de tu boca salga venga de tu corazón, porque ya tú... Y bien pensado, ¿eh? Sí, pensadito, sentido, y eso es lo que vamos a traer y lo que nos vamos a convertir. Así que bueno, un mensajito de cierre, vamos a hacer cuál mensajito de cierre. Vamos a elegir cualquiera. Un mensajito de todo, de cierre para todo. Me siento valorado y bien remunerado por todo lo que hago en mi trabajo. Hablando de las mujeres que trabajamos en la casa, yo cuando me jubilice a grande quiero trabajar, justamente, seguir trabajando en mi casa. Y trabajo en lo que me gusta y es mi pasión para recuperar todo mi dicha. Ya estoy casi que sin lentes, no puedo ver. Muy bien. Pero bueno, ese... Yo lo que voy a hacer es que voy a ir recogiendo todo esto, bueno, me lo voy a llevar a la casa. Usted siga con nosotros, que vamos a un corte comercial y hablemos con más. Gracias por estar con nosotros, Sonima. Este me gusta.